Hola a todos, aquí estoy con el proyecto Los cuadrados de la abuelita. Para este proyecto estoy utilizando los restos de lanas que están acumulados y no son pocos. En este cuadrado he utilizado 5 colores y un ganchillo del 3,5. También vamos a necesitar una aguja para rematar y unas tijeras. Las características de esta lana es que es 100% acrílica y cada ovillo pesa 100 gramos. Trae aproximadamente unos 320 metros. Abajo en el recuadro de la descripción encontrarás los links informativos para la realización de este proyecto. Si te gusta suscríbete al canal, puedes seguirme en Instagram como Carmita Labores y en mi página oficial de Facebook Las Labores de Carmita. Estas son las redes sociales que más utilizo. Todas las dudas las resolveré tanto en el blog como aquí abajo en el apartado de comentarios. Únete a esta comunidad de tejedores online. Teje en compañía y participa compartiendo tus proyectos. Así inspirarás a los demás. Descubre ese lugar de la mente donde reside tu genialidad creativa. Gracias por pasar este ratito conmigo. ¡Saludos! Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Tomamos la hebra entre los dos dedos, la sujetamos con el pulgar, cruzamos la hebra así por encima. Ahora cogemos el ganchillo, lo metemos por debajo y sacamos la primera hebra. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y a continuación, dentro del anillo vamos a tejer 15 puntos altos. Contando estas 3 cadenas de subida serán 16. Es decir, tenemos 1, tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, sacamos la hebra y hacemos el primer punto alto. 1, tomamos la hebra, pasamos el ganchillo por el círculo, sacamos la hebra, 2, 3, 4, 15 y 16. Ya tenemos los 16 puntos, entonces ahora vamos a tirar de la hebra cortita para cerrar el círculo mágico. Así. Veis que ya se va cerrando. Ahora vamos a localizar el tercer punto de subida de la vuelta anterior. 1, a ver, que el primero hay que tener cuidado para contar lo que se esconde. Es este que está aquí, que apenas se ve 1, 2 y 3. Pues en el tercer punto introducimos el ganchillo en la tercera cadena, tomamos la hebra y deslizamos el punto. Vamos a volver a tirar de esta hebra para cerrar bien el círculo. Así. Ya tenemos la primera vuelta. Vamos a comenzar con la vuelta 2. Hemos cortado la hebra e introducimos un nuevo color. Aquí vamos a introducir el ganchillo en cualquier cadena de la vuelta anterior. Recogemos el nuevo color. Y aquí vamos a hacer ahora 3 cadenas que cuentan como un punto alto. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenas más, que son 2 cadenas de separación. 1 y 2. Y a continuación, toda esta vuelta vamos a hacer 1 punto alto, 2 cadenas, por cada punto de la vuelta anterior. Es decir, que tomamos la hebra, en el siguiente punto introducimos el ganchillo, recogemos la hebra y hacemos el primer punto alto. 2 cadenas y repetimos. 1 punto alto en el siguiente punto. Hay que coger las 2 partes de la cadena de la vuelta anterior. Yo voy aprovechando y escondiendo la hebra y ahí tenemos el siguiente punto alto. 2 cadenas y 1 punto alto en el siguiente punto. Así vamos a continuar hasta que hagamos todo el círculo entero, todo el perímetro. Punto alto, 2 cadenas. Al final, tendremos que tener 16 puntos altos separados por 2 cadenas. Vamos a comenzar la vuelta número 3. En esta vuelta, vamos a comenzarla en cualquier espacio de 2 cadenas. Voy a coger aquí la hebra para ir escondiéndola. Esta, esta hacia un lado, y esta es la que voy a esconder ahora. Entonces, introduzco el ganchillo, cojo la hebra del nuevo color y aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, y 3. En el mismo espacio voy a hacer 1 punto alto. Ahora, vamos a hacer 1 cadena y vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos en el siguiente espacio. 1, 2, y 2, 1 cadena de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, y 1 cadena de separación. Ya tengo 3 conjuntos de 2 puntos altos separados por 1 cadena. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos aquí, para empezar a formar la esquina. Así que hacemos 1 punto alto, 1, 2, 1 cadena y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Es decir, que tenemos 4 puntos altos en el mismo sitio y 1 cadena de separación. Vamos a hacer nuevamente 3 conjuntos de 2 puntos altos separados por 1 cadena. Hacemos 2 puntos altos, 1, y 2. 1 cadena de separación, 2 puntos altos, 1, y 2. 1 cadena de separación, 1 cadena de separación, y 2 puntos altos. 1 cadena. Y como ya hemos hecho los 3 conjuntos, vamos a hacer la siguiente esquina, donde haremos 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 cadena, 2 puntos altos, 1 cadena, y volvemos a repetir 2 veces más el conjunto de 2 puntos altos separados por cadena, más el conjunto que forma la esquina. 1 cadena, así llegaremos al final de la vuelta, donde cambiaremos de color, y continuaremos a ver cuántos llevo, 1, 2, pues ahora 1 cadena, 2 puntos altos, 1, y 2. 1 cadena, y aquí, otra vez, 2 puntos altos, 1 cadena, y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 cadena, 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos. 1 y 2 y en el último espacio que nos queda repetimos el conjunto de la esquina como tengo otra hebra que me va sobrando pues la voy a aprovechar para esconder 1 y 2 1 cadena y nuevamente 2 puntos altos 1 y 2 1 cadena y localizamos la tercera cadena de subida introducimos el ganchillo sacamos la hebra hacemos el nudo deslizado y cortamos para introducir el nuevo color ya vamos formando el cuadrado vamos con la siguiente vuelta esta vuelta vamos a comenzar en la esquina en el espacio cadena de la esquina introducimos el ganchillo cogemos el nuevo color lo pasamos hacemos una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo introducimos el ganchillo recogemos la hebra y hacemos un punto bajo a continuación hacemos dos cadenas 1 y 2 saltamos 2 puntos de la vuelta anterior y en el espacio cadena hacemos un punto bajo 2 cadenas 1 y 2 saltamos 2 puntos y hacemos un punto bajo 2 cadenas y un punto bajo nuevamente hacemos 2 cadenas y aquí llegamos al espacio de separación de la esquina vamos a hacer un punto bajo 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 y un punto bajo en el mismo espacio así vamos a tejer todos los laterales de este cuadrado es decir un punto bajo dos cadenas 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 y pasamos a formar la esquina con un punto bajo y pasamos a formar la esquina dos cadenas un punto bajo repito otra vez son dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo punto bajo dos cadenas llegamos a la esquina y hacemos un punto bajo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 volvemos a hacer un punto bajo en el mismo espacio y continuamos así los 2 laterales que nos quedan ya hemos tejido los 4 laterales y vamos a cerrar habíamos empezado con un punto bajo en la esquina pues hacemos un punto bajo 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 y sobre el punto bajo introducimos el ganchillo pasamos la hebra deslizamos el punto y cerramos así vamos con la siguiente vuelta y un nuevo color vamos con la vuelta número 5 un nuevo color nos situamos en el espacio de 4 cadenas de cualquier esquina en este mismo introducimos el ganchillo recogemos la hebra del mismo color y hacemos 3 cadenas 1, 2 y 3 estas 3 cadenas cuentan como un punto alto a continuación hacemos un punto alto en el mismo espacio 2 cadenas 1 y 2 y volvemos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio 1 y 2 una cadena de separación y 2 puntos altos en el siguiente espacio de 2 cadenas que tenemos en la vuelta anterior saltamos el punto bajo tomamos la hebra y aquí en este espacio que nos queda hacemos 2 puntos altos 1 y 2 hacemos 1 cadena y en el siguiente espacio hacemos 2 puntos altos 1 y 2 voy a sacar la hebra 1 cadena saltamos el punto bajo y en el siguiente espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos 1 y 2 vamos a hacerlo así hasta llegar a la esquina 1 punto alto 2 puntos altos 1 cadena 2 puntos altos 1 y 2 ahora que ya estamos y 1 cadena llegando a la esquina vamos a repetir este motivo de aquí 2 puntos altos 1 y 2 2 cadenas 1 y 2 y 2 puntos altos 1 y 2 1 cadena de separación y vamos a repetir todo el lateral exactamente igual 1 2 3 4 vamos a hacer 5 conjuntos de 2 puntos altos separados por 1 cadena y cuando lleguemos a la esquina vamos a hacer 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos continuamos hasta el final de la vuelta que uniremos con un punto deslizado en la tercera cadena de subida 2 puntos altos 1 cadena 1 2 así queda este cuadrado espero que os haya gustado saludos 2 3